Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Los saludo y nos vamos directo a la última parte de habilidad lectora de la guía de DMs 2021. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Pero también sé que hay personas que les gusta leer con música o que si hay ruido ellos no tienen problemas y se pueden concentrar y así. Por eso le puse encontrar la forma personal, porque puede ser que en mi caso necesito silencio y escuchar mi propia voz, pero en tu caso puede ser que se te facilite de otra manera. Eso quiere decir encontrar la forma personal. Bueno, acuérdense que yo les doy mis respuestas, pero lo importante es que te sirva como ejemplo y tú mismo des tus propias respuestas. Siguiente, necesito la plumita, dice que es una autoevaluación de que debemos de marcar con una X los hábitos de lectura que cada quien tiene. En mi caso, léelos todos, para que no dure mucho el video yo te voy a dar el resumen de lo que yo contesté. En mi caso, pues casi todas le puse que siempre. Yo siempre pienso en los conocimientos que tenía sobre el tema previamente para poder comprenderlo. Siempre, 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 todo. El único que le puse casi siempre es este, que dice, me hago preguntas sobre lo que estoy leyendo para sacar ideas que me ayuden a entenderlo. Pues como no lo hago siempre, por eso le puse casi siempre. Pero todo lo demás, siempre lo hago. Esas no son unas respuestas que tú debas de poner. Tú debes de leer cada una y preguntarte con qué frecuencia lo haces. Si nunca lo haces, no es tan mal que le pongas crucecita en donde dice nunca. Ahí creo que está mi cara, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. No, no es tan mal que pongas una crucecita ahí donde dice nunca. Si es que tú nunca lo haces. Es una autoevaluación. Entonces, abiertamente y confiadamente puedes contestar lo que tú quieras ahí, lo que sea correcto en tu caso. Bueno, esa fue la primera página. Y luego tenemos una infografía acerca de la lectura en la escuela. Y esa pues es solamente para que tú reflexiones, porque no viene nada de ejercicio sobre ella. Es que tú lo leas. Por ejemplo, durante la lectura, hacer anticipaciones, relacionar imágenes con textos, elaborar inferencias, llevar a cabo la confirmación y la autocorrección. Y así, lees cada una, meditas en ella y tratas de absorber lo que te quieren decir ahí. Y de ahí no había, vamos a confirmar que no había un ejercicio. Dice, revisa la siguiente infografía acerca de la lectura en la escuela y no nos pide más. Nada más que lo revisemos. Bueno, y luego dice, estrategias básicas para los tres momentos de lectura, antes, durante y después. Eso quiere decir que, por lo menos, eso es lo que debemos de hacer. Por eso dice, estrategias básicas. Antes de leer, debemos de tener claro cuál es el objetivo de lectura. O sea, por qué vamos a leer. Porque estamos en un examen. Porque queremos divertirnos. Porque queremos aprender. Porque queremos informarnos de alguna noticia. Porque, por lo que sea. Tienes que tener claro por qué vas a leer en ese momento. Hipótesis de lectura. Tú ves un título o una imagen. Y ya tienes una idea de qué sea lo que te vayan a hablar. Eso quiere decir la hipótesis de lectura. Ya cuando estás leyendo, debes de tomar en cuenta el vocabulario. ¿Qué quiere decir? Las palabras que conoces y las que no conoces. El subrayado, que es las ideas principales o cosas que nos gustaron en la lectura. Analogías. Quiere decir que en tu mente te hagas ideas que te hagan referenciar o entender mejor algún concepto. O sea, por ejemplo. Híjole, está difícil imaginarme algo ahorita. Pero es que le sorprendió tanto. Pensando que estamos leyendo una novela o algo así. Le sorprendió tanto como un amanecer en la playa. Por decir. Entonces, tú te haces la analogía. Bueno. De hecho, eso ya es una analogía. Y te imaginas. ¿Cómo me sorprendería un amanecer en la playa? Pues muy bello o así. Y te puedes hacer de ahí otra analogía. Decir. Bueno. En mi caso sería como cuando llueve y vivo en una zona donde casi no llueve. En un desierto. Ah, bueno. Así. Eso es una analogía. Tratar de entender cosas con otras referencias. Bueno. Inferencias. Inferencias quiere decir que tú te anticipas. Que con la información que te están dando. Puedes llegar a una conclusión antes de que te la digan en la lectura. Y después de la lectura. Saber hacer resúmenes. Que tú hagas un comentario acerca de lo que leíste. Y organizador gráfico. Es que puedas organizar ideas. De esas que se hacen con flechitas. Con líneas donde se enlazan las ideas. Bueno. Y luego viene una lectura donde habla de esto. De esas estrategias. Entonces también esa la voy a dejar a que tú la leas. Porque no viene un ejercicio directo a hacer. Sino que son recomendaciones. Y yo más o menos te las expliqué en este resumen que hice hablado. Ok. Y luego dice que observemos esa imagen y contestemos las preguntas. Dice. Uso racional de los antibióticos. Uno de cada tres personas se automedica con antibióticos sin consultar al médico. El 85% los usa para tratar enfermedades poco graves como resfriado o gripe. Los antibióticos actúan sobre las bacterias. No tienen ningún efecto sobre los virus. No son energéticos. No bajan la fiebre ni alivian el dolor. Si el médico lo prescribe hay que tomarlo todo el tiempo indicado. No se pueden dejar a la mitad de tratamiento aunque nos encontremos bien. Número uno. ¿Has tomado antibióticos? Pues yo creo que todos. Me imagino. A menos de que en tu casa tal vez los tengan prohibidos o que seas alérgico o algo. Pudiera ser. Pero serían muy raros los casos en que no los han tomado. En mi caso sí. ¿Qué opinan tus amigos o familiares acerca de tomar antibióticos? Ahí te voy a decir lo que escribí. Yo escribí. Que ayudan mucho a recuperar la salud. Pero que no se deben tomar por mucho tiempo ni de forma equivocada. Esa es una opinión. Tú pregúntale a tu papá o tu mamá qué opinan de tomar antibióticos. Y escribes lo que te digan. Ok. Página 82. ¿Qué has escuchado acerca de la automedicación en los medios de comunicación o redes sociales? Mi respuesta fue esta. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué siempre se debe consultar a un médico? Pues por ejemplo, no todos los antibióticos son para el mismo tipo de infección. Y luego dice antes de comenzar la lectura del texto. Efectos en la salud del abuso de antibióticos. Elabora tu hipótesis de lectura y establece un propósito para leer con base en el título. Acuérdense que hipótesis de lectura es lo que nosotros creemos que va a decir el texto. A partir de su título o a partir de imágenes que veamos ahí. En mi caso, mi hipótesis es esta. Concientización de cómo afecta a la salud el uso inadecuado de antibióticos. Eso es lo que yo pienso que va a decir la lectura porque el título es Efectos en la salud del abuso de antibióticos. Y luego el objetivo de la lectura es ¿Por qué vas a leer? Yo le puse, bueno ahí dice, voy a leer el texto para conocer más acerca de, y yo le completé, de la salud y el uso de medicamentos. Dice que comencemos a leer el texto y subrayemos las ideas principales. En este caso no las subrayé y las puse directamente en la página que viene, que las escribamos. Entonces yo te voy a decir aquí las ideas principales de cada una y dice que las pongas en tus palabras. Yo le puse, en el párrafo 1, el abuso de antibióticos afecta la microbiota intestinal y consecuentemente la salud del cuerpo. En el párrafo 2, la microbiota del intestino es la más abundante del cuerpo. En el párrafo 3, los antibióticos han sido un gran logro de la ciencia y han evitado muchas muertes, pero también afecta a las bacterias buenas del cuerpo. Número 4, en algunos casos el restablecimiento de la microbiota tarda 6 meses y en bebés puede demorar más. En el siguiente que es el 5, una de las consecuencias de una microbiota afectada es la obesidad. En el 6, en los últimos años casi se ha duplicado el uso de antibióticos, por lo que las consecuencias negativas también. En el 7, en México solo se venden con receta, pero también muchas veces se recetan innecesariamente. En el 8, médicos y pacientes deben estar bien informados de este tema. Esas son las ideas principales, así ya las escribí en este ejercicio, pero tenía que haberlas primero subrayado en todo el texto. Ok, tú las subrayas y luego del donde las subrayas las escribes en tus palabras en el ejercicio que mencioné. Y luego aquí dice que debemos escribir palabras que no entendimos. En mi caso todas las entendí. La única que no se me hizo familiar fue microbiota. Y luego tienes que poner el significado. Ahí dice conjunto de microorganismos. Por eso no escribo, se me hace que escribe muy feo y me tardo mucho. Pero bueno, ya lo voy a terminar ahí. Que se localizan de manera normal en el cuerpo. Muy bien. Y luego viene el ejercicio ese que ya les leí. Que es escribir en nuestras propias palabras las ideas principales. Y luego vienen preguntas. Dice, ¿debemos consumir antibióticos diariamente? Yo le puse que no. Porque afecta a las bacterias buenas del cuerpo. Las bacterias buenas nada más le voy a poner es del cuerpo. Ok, lo siguiente ya no lo voy a escribir para no tardarme. Dice, ¿ventajas y desventajas del uso de antibióticos? Ventaja, restablece la salud y evita la muerte en casos de infección. Desventaja, afecta a las bacterias buenas y eso trae otras complicaciones de salud. ¿Se cumplió tu hipótesis de lectura? ¿Cuál es el propósito del texto? Yo le puse que sí se cumplió y que el propósito es concientizar del uso correcto de los antibióticos. O también puede ser del uso incorrecto de los antibióticos. Número cuatro. ¿Consideras que la autora recomienda tomar antibióticos? Yo le puse sí, pero en casos muy específicos. Ella está convencida del daño que causa el mal utilizarnos. Número cinco. ¿Qué aprendiste de la lectura? Yo le puse, limitar el uso de antibióticos y procurar un tratamiento de restablecimiento de flora intestinal. Flora intestinal es lo mismo que microbiota del intestino. Cuando se usen. Y luego dice, ¿recomendarías leer este texto? Yo le puse que sí, para que todos se concienticen y porque es de una fuente confiable. Si te fijaste, al final en la fuente dice que ese texto viene de la UNAM. Entonces es una fuente confiable. Redacta un comentario acerca del texto. Dice que le pongas título al comentario. Yo le puse, cuidado al consumir antibióticos. Es como si tú escribieras un artículo del haber leído el artículo. Entonces el nombre de mi artículo se llamaría, cuidado al consumir antibióticos. Título del texto y autora. El texto se llama, efectos en la salud del abuso de antibióticos. Y la autora es Marta Dune. Idea global del texto, o sea, ¿de qué se trata? Yo le puse, los antibióticos afectan a las bacterias buenas del cuerpo. Tu opinión acerca del texto. Yo le puse, los antibióticos deben tomarse en casos muy específicos, por periodos cortos, y al terminar se debe buscar fortalecer la flora intestinal. Razones que sostienen tu opinión sobre el texto. Yo le puse, ya que una flora intestinal débil puede traer enfermedades y obesidad, y existen productos que la pueden fortalecer. Eso de que existen productos que la pueden fortalecer, eso no viene en el texto, pero eso yo lo sé. Acuérdense que el título de esta parte de la guía se llama, asume una postura crítica frente al contenido del texto. Y una de las recomendaciones es que tú sumes los conocimientos que tú ya tienes de esto. Por eso yo le puse aquí cosas que no vienen en la lectura, pero que yo sé que hay productos como las bebidas esas que tienen probióticos, que te fortalecen la flora intestinal. Entonces, por eso puse eso, que hay productos que la pueden fortalecer. Voy a repetir esa última respuesta. Razones que sostienen tu opinión sobre el texto. Yo le respondí, ya que una flora intestinal débil puede traer enfermedades y obesidad, y existen productos que la pueden fortalecer. Esa parte yo la agregué de mis conocimientos. Y por último, áreas de oportunidad del texto. ¿Qué mejorarías? Pues eso precisamente. Le puse que le faltó dar a conocer cómo fortalecer la microbiota después de haber consumido antibióticos. O sea, sí hay manera de que la fortalezcas sin tener que esperar a que solita se regenere. Entonces le falta mencionar eso. Es el área de oportunidad o debilidad o agujero que encontré yo en esa lectura. Entonces tú puedes poner cualquier cosa que también esté en tus conocimientos y que hayas visto que le faltó. Muy bien, pues con eso terminamos toda la parte de habilidad lectora. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Por favor, no pasen de aquí sin haberse suscrito para que me ayuden a llegar pronto a más suscriptores. Y bueno, denle like, compártanlo, y nos vemos en el siguiente que ya va a ser el de matemáticas. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.